A ver, Tato va a poner una serie de conos y de objetos que están en suelo, no os acerquéis mucho, ¿vale? No os toquéis porque si no, se buggearán o desaparecerán o se caerán, ¿vale? Dejadle un poquito de sitio. Sí, lo que ocurre es que se caen. O sea, si yo pongo un cono y antes de colocarlo va un gracioso y lo toca, ya se cae y ya no puedo colocarlo. ¿Vale? Así que... Yo sé que os encanta... Yo sé que os encanta coger las cosas que un hacker tira al suelo. Como las bolsas de dinero y todas esas cosas, pero intenta no cogerlo, ¿vale? Así sois capaces de no cogerlo. A ver... Sakura se ha caído. Sakura se ha caído, pero ahora volverá. Vale, vale. Ahora volverá. Creo que no la voy a yo hablar, a lo mejor hay algún problema sobre eso. No hay que tener algún problemilla al mío. Sí, es como de cosa mía, a veces con el internet de mierda, los datos es que se corta de un lado y luego te desmide. Movistar, no mía. Movistar, no mía. No tocar el cono. Y un directo al coro, tío. Es increíble, ¿eh? No toquen los conos. A ver, ¿qué parte de no tocar el cono no entendéis? Es que parece que os cuesta trabajo entender las cosas, ¿eh? Poneros allí. La mitad en un lado y la mitad en el otro. Yo creo que no me están escuchando, ¿eh? Azules, azules de este lado. No, 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 no. Todos en el mismo lado. Todos en el mismo lado. Pero uno en una mitad del campo y el otro en la otra mitad. Y corréis. Y cuando convergáis en el mismo sitio, entonces, ¿entendéis? Todos aquí, donde estoy yo. Todos, todos. Los azules y los rojos. Todos aquí. Los azules, aquí y igual. Claro, los azules, aquí, donde estoy yo. Aquí. Y correréis hacia allá. Y los rojos se ponen en esta otra mitad corriendo hacia allá. ¿Me entiendes? A ver, Gigante. El Gigante está hoy y que no vea, ¿eh? Gigante, vente para acá, que está allí solito. Y el otro que está ahí solo también, en medio del campo. ¿Ese quién es? No veo el nombre. A Pitbull, vente acá. A Pitbull. Pitbull, despierta, hijo. Está en la parra. Cada vez estoy más convencido que el hogar de un Pitbull es un chihuahua. No, no pegarle, no pegarle. No pegarle, que a ver si se va a cabrear. Os va a intentar matar. Y no, los que estéis, esos, colocadlos ya aquí. Venga, empieza. A ver, un momento, un momento. Que se ha ido otro para arriba. ¿Esto qué es? ¿Quién va corriendo por ahí arriba? ¿Qué estáis haciendo? Dice que no te pongas ahora a robar a gente. A ver, ponte aquí, ¿dónde estás? Uf. A ver. Dice que, vente aquí conmigo. Vente aquí conmigo. Vente aquí con los de azul. Madre, la muy hermosa. Venga, señorita. Corre, corre, corre. Que el mosquillo y el palo va a estar. Ana, Ana, Ana. Nah, no vas por fuera del campo. Es que por fuera... No, no lo está diciendo bien. No, no, vamos a repetirlo. No está haciendo bien. Habéis acortado camino. A ver. A ver, no se trata de matar. ¿Vale? Es un solo puñetazo. De un solo puñetazo no se mata. Es que vaya a llenar de sangre esto, tío. A ver. Te tiras un puñetazo y lo pones con la papada. A ver, dije, 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 por fuera del campo. Todo el tiempo por fuera del campo. No acortar camino comiéndose la esquina del campo. Ni matar tampoco. O sea, cubre. No se trata de matar a los demás. Es un solo puñetazo. Uno. A un jugador que te encuentras por el camino. No pon, pon, pon a todos los que te encontráis. Y además con el puño americano. ¿Qué es lo que he dicho? Pero, ¿quién ha llamado a un helicóptero de recogida en el campo de fútbol, tío? No disparad. Me cago, le he hecho. No hay manera, ¿eh? A ver. No disparad. Fallock, guarda el arma que te veo. Los futbolistas nos llevan armas. Y el palo del béisbol también. Doblete, ¿puedes quitar la botella que hay en medio, porfa, aquí? ¿Dante mía? ¿Quién está ardiendo? Dime. Que el que se descontrole un poquito fuera ya está. Sí, sí, eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer, tío. Porque es que, a ver. No me voy a empezar nunca, tío. No soy tú. No soy tú. Estoy a la espera, a ver si tal. Y ya me estoy esperando. Y no estoy haciendo el vídeo. No hacéis más que metéis botellas aquí en el campo. Que dijimos que no. No hacéis más que metéis fuego. No hacéis caso, tío. Es que es verdad, tío. Es que desespera. No podéis estaros quietecitos un momentito a que podamos empezar a grabar, tío. Yo que llevamos una hora aquí y ya no hemos empezado todavía. Haced caso. Es tan fácil como soltar el mando encima de la mesa. No toquéis nada. A ver. Un aviso. Último aviso. Para este que está aquí delante de mí, que no sé cómo se llama. Pitbull. Yo me cae muy bien, tío. Pero te he visto disparando al cielo. No dispare que viene la policía. Si te veo disparando otra vez, te voy a sacar de la sesión, tío. Yo lo siento mucho. Aquí todos son por igual. Seas amigo o no. ¿Vale? A ver. Este que está... No tirar bengalas. ¿Vale? No tirar bengalas ni nada en el campo, hombre, que... ¿Cómo voy a poner un campo con la... ¿Quién ha tirado aquí? Esto que es aquí en medio, donde estoy yo, que es lo que está aquí como ardiendo. Pues la broma ha quemado. Eh... Más pitbull. Más pitbull ni se mueve, tío. Ahí va. Venga. Allí. ¿Dónde están los de azul? Me deja de hacer los soneros. Más pitbull. Más pitbull, tío. Ni siquiera allí. Venga. Poneros... Acordaos que no podéis pisar el campo. Tenéis que correr por fuera, ¿vale? No, no, no corráis y os coméis la esquina y vais ahí corriendo a intentar buscar al enemigo para pegarle. Simplemente tenéis que correr, hacer ejercicio. Correr por fuera. A ver, gigante, ponte por fuera. Estás dentro. Ni caso. ¿Qué hago? Venga, ahora. Ahora. A ver. Felipe creo que es el que está en la grada, ¿no? Ponte allí donde están los demás. Ponte donde están los demás. A ver, ¿quién salió corriendo antes de tiempo? Es gigante lo que está en la grada. Es gigante lo que está en la grada. Madre mía, esto es muy fuerte, tío. A ver, ¿qué hacéis corriendo ya? Yo he dicho que ya podéis correr. Sí, 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 sí. El equipo, el equipo de Argentina no está jugando bien, ¿eh? A ver, gigante, no te he dicho que puedas correr ya. Ponte ahí con el equipo que tenéis. ¿Pero dónde va? Ya está corriendo, tío. Mira, ya está, lo voy a sacar afuera, se acabó. Lo siento mucho por el gigante, pero va afuera. Gigante fuera. T-Seeker va afuera. Ahí va. Mira qué buenos talles ahora que he pulsado a todos, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Bueno, a ver, yo en parte, no quiero parecer muy estricto, pero hay cosas que hay que hacerlas así, ¿sabes? Y luego ya otras cosas tenéis libertad para hacer lo que queráis. Pero es que si empezamos unos corriendo para un lado, otros para otro, esto no es una grabación que se vea que es un entrenamiento, ¿sabes? Bebiendo, hay sangre aquí en el campo y... Es un desastre, si es un desastre, si es un desastre, no queda como un partido de fútbol, ¿entendéis? Es que... Esos pasaban tiempos en Maradona, pero Maradona ahí se nos juega, ¿eh? Ya está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Pero se cae ahí? Sí, pero ahora se cae cuando lo toca, mira. No, no lo he... A ver, ¿quién le ha disparado? A ver, Falllow, ¿tú qué haces aquí? Vete ahí con los demás, ahí atrás. No aquí. Saldrá un poquito más allá del área. A ver... Falllow, no hemos dicho que pueda salir ya por el balón. Te hay que esperar que pitemos en lo del tirar. Tú no puedes salir cuando tú quieras. Espérate a que te digamos que puede salir. Además, es un penalti, ¿no se trata de jugar con el balón todo el tiempo a ver si mete? Ay, a ver... Ahora va a ir Felipe. Venga, Felipe. Te toca. Felipe, dale caña. Felipe, vamos. Felipe. 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 Quien quede por disparar, ahí tiene el balón. Yo. ¿Quién es yo? No lo puedo parar, doblete. Doblete. Que no puedo parar la animación de la gente. ¿Cómo lo quito? Pero tío, es raro, ¿eh? Mira. Mira, mira, mira. Otro, mira. Por ejemplo, tengo aquí haciendo flexiones. A ver a quién veo por aquí. Es que este no sé quién es. Mira, el bike cabin, por ejemplo. Mira, me lo voy a cargar. Ah, no. Está inmortal, mira. Ahora, ahora. El capi está aquí delante. Esto es algo raro, tío. Al final voy a tener que morir todo. Mira, está saliendo ahora la animación segunda que puse hace ya un montón de rato. Adiós. Es que hay un pasivo, doblete. No, no, no se le va a quitar la animación a ese. A ver, poneros, poneros la mitad. Oye, ese que está allí borracho, ¿quién es? Es el avatar de Felipe, pero anda dando vueltas nada más. Cuatro, va por culo. Vale. Uno menos, un problema menos. Esto, ¿quién está? Este que está aquí al lado también es uno que debería de morir, ¿no? Ah, no, es más pitbull, puñita. Más pitbull, ponte al lado de los demás. Ahí. Más cerquita, más cerquita, que va a sonar el himno argentino. Más cerquita. Y ahora los de rojo, bullay de ellos. Más pitbull, pero mirando para acá, apoyeta, no de espalda. Más cerquita.